Ojo que va Kevin Kelleher a los penaltis, va a disparar el, va a disparar el portero, va a disparar el irlandés delante de Kepa y gol de Kelleher Gol de Kelleher que era delantero en categorías inferiores y marca su gol, marca su gol 10 a 11 para el Liverpool Ahora es el turno de Kepa, es impresionante, llegamos a los penaltis y chutan los porteros, y chutan los porteros Kepa que ha entrado por Mendy para parar los penaltis, no ha parado ni uno, y va ahora a chutar el definitivo Chuta Kepa, fuera y gol, campeón el Liverpool, campeón el Liverpool de la Copa de la Liga Kelleher marcó el penalti definitivo, falló Kepa y el Liverpool es campeón de la Copa de la Liga Ante el Chelsea, ante un Chelsea que ha fallado, que le han anulado 3 goles durante los 90 minutos Al Liverpool que le han anulado un gol durante los 90 minutos también, un Chelsea que se mereció seguramente mucho más Un Chelsea que hizo creo que bastante más que el Liverpool para llevarse este partido Pero el Chelsea, el Liverpool es el campeón de la Copa de la Liga Los Reds que consiguen así ser el equipo con más títulos de la Copa de la Liga Nueve por encima del Manchester City Y los Reds que consiguen el primer título de la temporada Un Liverpool que salía con este once en el partido Un Liverpool que salía con este once con Kelleher en portería con Alexander Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson Fabinho, Henderson y Thiago iba a salir pero se lesionó en el calentamiento Entró Keita y en su lugar, en el lugar del banquillo entró Harvey Elliot Arriba Salah, Mané y Luis Díaz Por parte del Chelsea, alguna sorpresa porque salía, sí que salía Mendy en portería Salía Mendy en portería, Chalova, Thiago Silva y Rudiger en lugar de Christensen Jugaba Chalova, Kante y Kovacic en lugar de Jorginho, Azpelicueta, Marcos Alonso Y arriba Pulcic, Havers y Mason Mount Al final el partido que estuvo bastante parejo, bastante parejo el partido Que como digo, el Liverpool en la primera parte estuvo bastante apagado El Chelsea tuvo más ocasiones y al final durante el partido fue creo que un partido bastante parejo Pero al final el Chelsea creo que tuvo más ocasiones que el Liverpool De hecho les anularon tres goles a los Blues Por uno del Liverpool, por un gol en el que pitaron fuera de juego a Van Dijk Por agarrar a un defensa cuando él al final no participó en la jugada Pero sí que evitó entre comillas que un defensa pues ocupara su posición Remató Mané y Matip la mandó a gol Pero el árbitro decidió que era fuera de juego Después anulados goles, goles creo que a Havers, creo que a Lukaku Bueno, tres goles anulados pero al final campeones de la Copa de la Liga El Liverpool que se hace así con el título, campeones de la Copa de la Liga Ahora el siguiente partido es ante el Norwich, creo que el próximo miércoles Pero el, como digo, el Liverpool ahora ha conseguido llevarse el título El Liverpool es campeón de la Copa de la Liga Me perdonaréis pero han estado aquí mis amigos, nos hemos pasado muy bien Hemos hecho un streaming bastante chulo pero ya se han tenido que ir Y ahora me tengo que ir yo, me tengo que ir yo a celebrar el carnaval Pero el Liverpool que se proclama campeón de la Copa de la Liga en una final apoteósica Muchos goles anulados, yo he visto el partido bastante perdido en varios momentos En varios momentos ha sido muy complicado en distintos momentos porque yo pensaba que el Liverpool iba a perder Porque no ha sido el mejor partido de Salah, no ha sido el mejor partido de Mané, de Luis Díaz Keleger ha estado impresionante en los momentos que ha tenido Ha estado impresionante el bueno de Kevin Keleger Y al final los penaltis, 11 penaltis para cada uno 11 penaltis para cada uno, aquí lo veis Todos marcados menos el de Kepa, menos el de Kepa Todos han marcado, al final jugaron también Diogo Jota, Milner y Harvey Elliot Más Konaté y Dibu Korigi Por Luis Díaz, Matip, Salimane y Keita y Henderson En un partido que la posesión ha sido más para el Liverpool pero no mucho más Cuatro ocasiones claras por parte del Liverpool ponen aquí Yo creo que han sido más por parte del Chelsea Goles anulados, les han anulado tres al Chelsea Una final que ha sido muy igualada, muy igualada la final Y creo que ha sido una final en la que ya veis que no puedo articular mucha palabra Porque llevamos mucho rato aquí, mucho cansancio Y al final el Liverpool que es campeón, que es campeón de la Copa de la Liga Quiero que me digáis, ¿cómo habéis vivido vosotros la final? Ha sido una final bastante complicada, bastante luchada En la que Thiago se lesionó en el calentamiento Lo vimos llorando antes de empezar el partido Fue muy complicado para él, para nosotros también asimilar este momento Pero al final el Liverpool que llega a la final del partido Llegó a los 90 minutos, sobrepasó la prórroga y al final llegamos a los penaltis Y los Redskins se programan campeones de la Copa de la Liga Así que ya me perdonaréis que no explique mucho más del partido Pero es que tengo mucha prisa, me tenía que haber ido ya hace prácticamente tres cuartos de hora Pero estoy aquí para vosotros, para que me digáis Para mostraros mi sensación en el último penalti Para mostraros mi sensación en los últimos momentos del partido Y para tener el vídeo para vosotros Porque sí, porque al final si hago todo esto es por vosotros Así que muchísimas gracias, dadle like, suscribiros para más Seguidme en todas las redes sociales que tengo Quiero que celebréis conmigo la final de la Copa de la Liga El Liverpool es campeón Marco Keleger, el último penalti Y Kepa falló el último para los Blues Al final campeón el Liverpool de la Copa de la Liga Y ya podemos decir Liverpool es campeón y gana el primer título de Copa de la Liga Desde la temporada 2011-2012 en la que ganó ante el Cardiff Ya tuvo otra oportunidad en 2015 ante el City Pero ahora vuelve a conquistar un título inglés Así que muchas gracias, espero que os haya gustado Y os dejamos para en el próximo vídeo Que seguramente hablaremos un poco de esto Pero ahora sí, muchas gracias, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias, el Liverpool es campeón Up the Reds Que vaya muy bien, muchas gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.